¡Más Kronik! 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 ¡Vamos! Muchos de Lichan juegan en el Start Por ejemplo ¿Estas son las medidas originales? Está dentro del rango de revés Me parece que el rango de revés da como una flexibilidad de 20 metros para cada lado Con los que puedes jugar Creo que el largo puede ser como entre 80 y 100 Y el ancho puede ser como entre 50 y 60 No sé exactamente las medidas Pero esto está bien, estoy volviendo Oiga si antes este cancho está jugando en el salón Está impecable Impecable, impecable Pero de facto Regado y un fin de cosas Y es caro para mantener una cancha Viene una persona y donó todo el sembrado Y todo Está impecable Todo eso no está mal, para nada Si hay unos parches ahí que hay que jugar Pero... ¿Estoy acá del colegio? ¿Ah? Ah, mira Si, pues yo era 9 años aquí 9 años ¿Y hace cuánto empezaron a jugar rugby acá? ¿Hace cuánto empezaron a jugar rugby? No, pues el profesor este debe ser la... Ah, pero si han tenido como... Ya han como... 5 años Ah, mira el arco Bueno ¿Y esto también? ¿A poco está ganando fuerza? Que entretenido Jajaja ¡Antoni! ¡Tú! ¡Es tuya, Will! ¡Túya! ¡Corre! 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 ¡C unten, abajo! ¡Vramos! ¡C secamo! ¿Cómo te va? ¿Profe? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí! ¡Vamos, Mauricio! ¡Va a salir a otra! ¡Dale! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Alondres! ¡Profe! ¿Tomi llevas la cuenta? ¿Cuántos vamos? ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Vamos, volamos! ¡Vamos, volamos! ¡Aplausos! ¡COM, Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos por acá! ¡Vamos, vamos! ¡Quiero más huevos! ¡Un centrado! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Salita! ¡Salita! ¡Está bien, vamos para allá! ¡Apóyalo! ¡Apóyalo! ¡Aquíenlo! ¡Aventradores! ¡Apíenlo! 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 ¡Rápido! ¡Posiciónanle! ¡No ten espacio, dale! ¡Ojo! 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 ¡Vamos! Gracias. 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 ¡Quieto, capitán! Está invitado en el partido. ¡Fúrala! ¡Fúrala! ¡Fúral sigue! ¡Abra, pide! ¡Bien! ¡Sácalo! ¡Bien! ¡Sacelo! ¡Llena! ¡Bien! ¡Mira! ¡Sacelo! ¡Llena! ¡Bien! ¡Llena! ¡Llena! ¡Sacelo! ¡Maya! ¡Rubinar! ¡Dale! ¡Bien! 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 Para Ingo, ¡ hace tipo 11! Agua ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Pepe, ¿me queríamos? ¿Me queríamos? ¡Vamos, salón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese loco, vengas ahora! ¡Mato! ¡Nacho! 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 ¡Nado de youtube! ¡Nazo de habría gustado este otro lado! ¡Gracias! 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 ¡Negro! ¡Vamos! ¡Muyelo! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, weón! ¡Que vas! ¡Vale! ¡Me siente! ¡Negro se fuiste! ¡Negro se fuiste! ¡Ay! ¡Cáganme! ¡Gracias, calles! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Eh! 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 ¡Ah, igual digo! ¡Oh miérates! ¡Solo arriba, pueblo! ¡ults allá! ¡Solo arriba! ¡Vale acá! ¡Vale acá! ¡Vale a pensar que juega laena! ¡Solo arriba! ¡Vale acá! ¡No poncho! ¡Vale acá miren! ¡Fuera! ¡Adiós! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.